Asgardia, la primera nación extraterrestre, fundada por un millonario ruso, ya tiene 240.000 ciudadanos. Un ingeniero ruso funda Asgardia, un país en el espacio que en otoño colocará su primera piedra con un lanzamiento de un satélite. Asgardia aún no es oficialmente una nación, pero aspira a serlo. Si les suena a haber leído antes esta frase, pero encabezada por algún otro nombre propio e incluso si ya están cansados de leerla, no teman. Asgardia no pretende arrancar un pedazo de su territorio en ningún país existente, sino crearlo allí donde no existe, sobre nuestras cabezas en la órbita terrestre. Yo me pregunto, ¿será una micronación negocio como Shailan, la plataforma marina frente a la costa de Gran Bretaña? O por el contrario otra utopía como la ciudad libre de Cristiana, el barrio de Copenhague, autoproclamado independiente. Asgardia parece tener más de lo segundo, al menos tanto su lema, una humanidad, una unidad, como sus primeros pasos, parecen cortados más por el patrón idealista que por el ánimo de lucro. Lo que diferencia Asgardia de otras propuestas es que aspira a convertirse en la primera nación extraterrestre cuya primera piedra se colocará el próximo otoño con el lanzamiento de un diminuto satélite. Una idea que ya ha seducido a más de un medio millón de terrícolas deseosos de convertirse en asgardianos. Un ingeniero científico y empresario ruso nacido en Azerbaiyán, que acumula un extenso currículum relacionado con la tecnología y el espacio, lo que le han merecido distinciones de la UNESCO y el estado ruso, entre otras. El 12 de octubre de 2016 en una conferencia de prensa en París anunciaba la fundación de Asgardia, un proyecto en el que también participa un pequeño grupo de personas relacionadas con el espacio y que se presenta con la finalidad de servir como un escudo protector de vanguardia contra amenazas cósmicas para la Tierra. Como siempre a mí me parece una pantalla de humo, simplemente para tapar el verdadero origen por el que se ha creado Asgardia. Que no sé por qué me recuerda a la película de Elysium, donde la élite y los dueños de las grandes empresas vivía afuera, en ese satélite llamado Elysium. Prácticamente lo que este hombre, lo que Igor, quiere hacer. Asgard viene del reino de la mitología nórdica, donde se encuentra el Valhalla, el paraíso de los guerreros caídos en combate. Con el lanzamiento de la página web y la cuenta de Twitter de Asgardia el pasado octubre, Igor anunció que los primeros 100.000 solicitantes recibirán de inmediato la nacionalidad asgardiana. Ser asgardiano es gratis y cualquiera que quiera convertirse en uno de ellos puede hacerlo en la página web, en la que de momento ya hay inscritas 532.000 personas. Y de esas 532.000, 10.500 son españoles. El proyecto comprende tres partes, filosofía, legal y científico-tecnológica. Y es difícil decir cuál de ellas será más importante, dijo Igor durante la presentación de Asgardia en París. Se detalla en su página web que el fundador califica de metas. La primera garantizar la paz en el espacio. El segundo lugar para proteger a la Tierra de las amenazas espaciales. Como siempre una pantalla de humo o simplemente una cortina para tapar el verdadero origen y propósito de este proyecto. El tercer punto y el que cuenta con mejores intenciones es el de crear una base científica desmilitarizada de conocimientos en el espacio. Según las bases de Asgardia estará abierta a todos, especialmente a los países en desarrollo que no tienen acceso al espacio ahora. Además los planes del ruso pasan por lanzar un satélite de exploración al espacio en 2017. El objetivo la verdad es que sería poner en marcha el país espacial. La estructura técnica del satélite Asgardia se compone de tres segmentos. Uno o varios satélites núcleo, redes de información a través de pequeños satélites centrales y una plataforma espacial protectora. Como os he dicho se parece mucho a lo que a la película de Elysium en donde la élite se iba al espacio a vivir en un satélite y la Tierra simplemente se quedaban todo el resto de la población que no pertenecían ya no a esa élite reducida sino a una élite mucho más mayor económicamente hablando. Se dice, se rumorea que sería más que nada un plan de la élite para controlar el mundo, como siempre. Pero por ejemplo en la página principal de la web de Asgardia se puede apreciar un cacharro espacial en el que dentro se mueve en el sentido de las agujas del reloj un ojo de Horus, como siempre símbolo antiguo egipcio y actual símbolo Illuminati de los iluminados de Baviera. Este símbolo, el ojo panóptico, el número 13 y las amigramas son lo que utilizan muchas élites globales o la élite global por así decirlo para dar publicidad a sus proyectos que no tienen por qué ser simplemente controlar el mundo sino puede ser perfectamente para una base militar espacial para hacer investigaciones que no quieren hacer públicas o se me ocurre que realmente puede ser para ya no tener más controlado la humanidad sino simplemente el tema de radiofrecuencias y ese tipo de cosas aunque totalmente se desconoce realmente el propósito aunque públicamente es una nación extraterrestre. El presidente de AIR se ha ido hasta la mitología nórdica para elegir el nombre como ya hemos mencionado en este vídeo. Asgard era el mundo de los primeros y también el lugar donde se encontraba ubicado el Valhalla. Asgard está expectante primero ante la ONU y después ante el mundo. Quizá de aquí a poco tiempo en vez de medio millón de ciudadanos tenga millones que pidan asilo en el espacio. Simplemente me parece un tema interesante y que es lo que digo y no dejaré de pensar que es es completamente la misma situación que en la película Elysium donde la élite económicamente más poderosa dueños de multinacionales y grandes empresas e incluso gente ya de familia por así decirlo importante o poderosa se van al satélite que en este caso sería Asgardia a vivir completamente separados del resto de la población humana.